Gracias. 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 Muy buenos días. Todo está listo para comenzar. Les pedimos entren a la sala, vayan acomodándose. Muy buenos días tengan. Todos ustedes. Bienvenidos a nuestro último día del 34 Encuentro Nacional AMIC que lleva por título Asimetrías de la Comunicación, Desafíos ante la Exclusión y la Desigualdad. Mi nombre es María Virginia Bonpereira, profesora del Departamento de Cine y Comunicación y y como siempre con mucho gusto es un honor acompañarlos nuevamente como maestra de ceremonias. Les recordamos que la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad de Monterrey unimos esfuerzos para celebrar este encuentro de manera híbrida. Las audiencias podrán seguir el programa de conferencias y paneles a través de Facebook de la Facultad de Educación y Humanidades, Facebook de la AMIC y a través de la transmisión en directo por Radio UDEM 90.5 FM. El día de hoy iniciamos con el panel Mediatización Social y Política, Transformación de las Condiciones de Comunicación e Interacción desde la Lógica Mediática. Voy a presentar entonces, ya nos están acompañando aquí, Pablo Arredondo Ramírez. Un aplauso, por favor. Rubén Arnoldo González Macías. Georgina Flores Ivich. Y Alexia Ábalos Rivera. Este panel, Mediatización Social y Política, será moderado por Alexia Ábalos Rivera, quien es la vocal de la Región Centro de AMIC. Les cedo la palabra. Bienvenida, Alexia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Buenos días. Bienvenidos a este último día del encuentro AMIC, que nos ha reunido acá en esta bien bonita ciudad. Bastante calurosa, no se lo tendría que repetir, ¿verdad? Los chistes malos de Doris, no yo. Pero les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de venir esta mañana a este último panel de Mediatización Social y Política. Para este panel, tomamos como base la noción de Mediatización, enfocada en cómo los medios de comunicación influyen en las instituciones sociales y han transformado las condiciones de comunicación y de interacción. El objetivo es que debatamos, a través de las intervenciones de los invitados, sobre la interacción entre la lógica de los medios de comunicación y otras lógicas institucionales y las consecuencias que esto tiene en la dinámica social. A partir de tres grandes enfoques. La mediatización social, la mediatización política y gubernamental y la mediatización en los procesos de formación de opinión pública. Entonces, estas tres áreas son las que vamos a intentar debatir y poner en plenaria el día de hoy en este panel. Voy a presentar primero, como aquí al doctor Pablo Arredondo Ramírez, quien me dijo que les dijera que podían buscar su reseña en internet, pero no lo voy a hacer, voy a leer un poco sobre su reseña. Él es comunicólogo por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, realizó estudios de posgrado en Desarrollo Internacional de la Educación en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, y obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara. Fue director fundador del Centro de Estudios de la Información y la Comunicación, hoy Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Ha sido académico invitado en el Centro de Estudios sobre México y Estados Unidos, en la Universidad de California en San Diego, y académico invitado en la Universidad de París por el programa ECUS. Fungió como director de la División de Estudios de la Cultura, como rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y como director del Instituto de Investigación, Innovación y Gobernanza del mismo Centro Universitario. Le doy la palabra. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchísimas gracias, Alexia. Yo le había dicho a Alexia que no era necesario leer el currículum para ahorrarnos tiempo. Esa es la mera verdad, que no era… Bueno, y también un placer estar con Georgina, estar con Rubén en esta mesa, y agradecerle también a Doris por la invitación a participar en este encuentro tan importante. Se me ha sugerido, y lo hago con mucho gusto, comentar algo en torno a las audiencias en el contexto de la mediatización social. Comenzaré afirmando que, bueno, para mí es un tema que en algún momento trabajé y que me sigue siendo, me parece siendo muy relevante y muy pertinente para quien quiera entender las dinámicas de este fenómeno tan abrumador, podríamos llamarle así, que es el de la mediatización de las sociedades. Las audiencias somos, porque todos somos audiencia, un complejo objeto de estudio, ansiosamente escrutables, presuntamente trazables y para algunos hasta predecibles. La audiencia o las audiencias pueden cautivarse y cultivarse, pero también pueden emprender derroteros insondables, de los derroteros de los significados profundos y los códigos inasibles, en otras palabras, los de las mediaciones culturales. Sin embargo, no hay que olvidar y no hay que ignorar que las audiencias somos sociedad y como tal estamos sujetos a los vaivenes que la rigen, es decir, a los juegos del poder y de la economía. La génesis de la sociedad audiencia se puede rastrear en los relatos y narrativas de las culturas ancestrales, tal y como lo describe de manera magistral Irene Vallejo. Desde entonces, podría decirse, la intensificación de los flujos comunicativos, incluyendo la extensión de las audiencias, no ha cesado en lo que parece ser un proceso histórico imparable de mediatización social. En la actual era del informacionalismo, para utilizar el término acuñado por Castells, las audiencias cobran, por razones casi obvias, una relevancia indiscutible. No obstante, es necesario considerar que a pesar de lo innovador de los nuevos escenarios mediáticos emergentes, muchas de las interrogantes que guían el estudio sobre las audiencias guardan cierta correspondencia con las viejas preguntas de investigación, solo que ahora están planteadas en medio de un mar de tecnologías cuyos contenidos, mensajes y narrativas nos permean de manera abrumadora. Algunas consideraciones conceptuales. Tenemos entonces que referirnos a las audiencias de una sociedad profundamente mediatizada en los términos en que Kunlundi se refiere a ellas como sociedades mediáticamente saturadas. Definir la mediatización como fenómeno social nos obliga a entenderlo como un producto histórico de construcción lenta e inapelable. Y sin embargo, en la apreciación de múltiples actores sociales, los medios hasta hace relativamente poco tiempo no dejaban de constituir un fenómeno periférico en el devenir de las formaciones contemporáneas. No es sino hasta décadas recientes, con la explosión de las llamadas tecnologías de la información y la expansión del capitalismo informacional, cuando las preocupaciones de una amplia gama de actores e instituciones en torno al papel central de los medios se volvió crucial. La mediatización nos remite a factores de tipo histórico, estructural, institucional y medioambiental. Krotz, por ejemplo, la ha definido como un metaproceso equiparable a realidades como la globalización, es decir, como un proceso que estructura, que le da forma a otros procesos de la actividad humana. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno de la industrialización, otro metaproceso, en el impacto que la industrialización tiene sobre las formas de organización familiar, sobre su influencia en las interacciones cotidianas de los individuos, en el modelaje de los espacios habitables, en el diseño de núcleos urbanos, en la huella sobre el medio ambiente, y así otros tantos ejemplos que podríamos decir del impacto de procesos como el de la industrialización. La mediatización remite a un sentido medioambiental, ecológico. Cohabitamos con tecnologías de comunicación que terminan por estructurar ciertos patrones de acción y de cultura. Una de las características más notorias de la mediatización tiene que ver con dos aspectos básicos, la centralidad adquirida por las instituciones mediáticas y la permeabilidad propia de su acción cotidiana. La centralidad remite a la condición que los medios han logrado como instituciones imprescindibles para una diversidad de actores sociales que recorren un amplio espectro de la cultura, la economía y la política. En tanto, la permeabilidad tiene su correlato con la ubicuidad y la presencialidad de la comunicación tecnológicamente mediada en todos los ámbitos de la esfera social. A ellos se suma la creciente autonomía de las que gozan las instituciones mediáticas vis a vis otras instituciones, así como al hecho de que en la interacción que establecen entre unas y otras, la lógica de los medios entra en pugna con otro tipo de lógicas institucionales. Steve Harbert ha afirmado, ha definido este fenómeno de la siguiente manera, dice, la mediatización es el proceso a través del cual la sociedad de manera creciente se subordina a o se vuelve dependiente de los medios y su lógica. Pero la mediatización social en su aspecto conceptual, tanto como empírico, no debe asumirse de manera estática. Los fenómenos vinculados a la mediatización no son homogéneos. Las sociedades son interior y exteriormente, de hecho, mediáticamente desiguales. De ahí, por ejemplo, términos como el de la brecha digital. Nos hablan de las desigualdades y las inequidades mediáticas de una sociedad. No es el único, por cierto, no es el único concepto. En fin, en cuanto a la audiencia, me gustaría plantear aquí algunas interrogantes que desde mi punto personal de vista tienen una pertinencia incuestionable para sopesar su situación en entornos de alta mediatización. Comenzaría preguntando, más bien afirmando, que el estudio de las audiencias está influido por viejas preocupaciones, pero que arroja nuevos dilemas. Comenzando por reconocer que la audiencia somos uno de los platos más apetitosos, si no el que más, en las sociedades mediatizadas. Es importante asumir como punto de partida que así como el ecosistema mediático está en permanente transformación, las audiencias estamos sujetas a cambios y mutaciones. Hemos sido empujadas a adaptarnos a las condiciones impuestas por un ambiente cada día más saturado por las tecnologías de la información y la comunicación. Es el entorno de la avalancha mediática, de la esfera pública mediatizada. Por eso, el análisis de nuestros patrones de consumo, de las formas de apropiación, de los usos sociales que hacemos, de las tecnologías, es tanto o más pertinente en estos días que antaño. De ahí que el planteamiento es, ¿importa estudiar el perfil de las audiencias o el perfil de la audiencia? Desde luego que sí. No me voy a explayar, me hubiera gustado plantear una serie de ejemplos específicos sobre cómo el contorno nos va diferenciando a unas sociedades de otras y de la manera en que la mediatización se ve reflejada en distintos escenarios sociales. Sin duda, los rasgos generales de las audiencias nos invitan a considerar diferencias y similitudes en un mundo que se mueve aceleradamente en términos mediáticos. Las singularidades o diferencias son tan significativas como las similitudes. De ahí la relativa importancia de las estadísticas y de los estudios cualitativos que de tiempo en tiempo arrojan pistas sobre el contorno y el continuo movimiento de las audiencias en las realidades locales, nacionales e internacionales. El perfil importa porque la audiencia, además de apetitosa para mercadólogos y políticos, no deja de ser un objeto de estudio complejo e imprescindible para la comunicología. Una de las viejas preguntas y de los viejos dilemas es si las audiencias en estos nuevos escenarios hemos dejado de ser pasivas o somos activas. Desde la publicación, y ustedes lo saben muy bien, de la trascendental trilogía sobre la era de la información, Castells acuñó un término que pretendía capturar uno de los caminos sustantivos, uno de los cambios sustantivos del nuevo escenario, la autocomunicación masiva. De acuerdo con ello, gracias al advenimiento de internet, nos estábamos liberando del yugo verticalista y unidireccional impuesto por los medios de comunicación tradicionales. La tierra prometida de la interactividad, de la comunicación horizontal, se estaba finalmente materializando. Al mismo tiempo, las opciones, canales, medios de comunicación se multiplicaron de tal forma que se creó una atmósfera mediática de proporciones inconmensurables. En tal universo adquirieron preponderancia las llamadas redes sociales. Las redes de comunicación sustentadas en internet llegaron para permitir el intercambio de muchos con muchos, sin supuestamente mayores intermediarios. Esa fue una de las manifestaciones más evidentes de lo que Castells mismo llamó la sociedad red. Pero el logro tecnológico que nos liberó, al menos parcialmente, de las ataduras de la comunicación vertical y unidireccional, no está del todo consolidado. Para comenzar, los canales por donde generamos la mayor anhelada interactividad están en su mayoría capturados por la razón corporativa. La horizontalidad depende de instituciones abocadas a la ganancia y su presencia en el mercado ocupa los primeros espacios de las listas empresariales en el mundo. No es el diálogo social lo que empuja a quienes controlan los intercambios de la comunicación interactiva. Aún más, habría que preguntarse en qué medida la autocomunicación de masas ha edificado un espacio público de intercambio abierto, no manipulado, de construcción democrática. Hace varios años, al describir el modo de operación de la comunicación tradicional en democracia, el politólogo español Fernando Vallespín afirmaba, cito, observamos un espacio público banalizado por la ensordecedora jaula de grillos de la televisión y otros medios. Fin de la cita. ¿Será pues que las redes sociales han venido a sustituir esa situación? ¿Que la interactividad no se ve afectada por el ruido de falsos diálogos ciudadanos impulsados por granjas de robots? ¿O que la propensión a invadir el espacio público internautico con un cúmulo de mensajes agresivos y descalificadores alimentan una esfera pública democrática? Esos son los beneficios de una interactividad que finalmente depende de vías o canales controlados por nodos de mayor centralidad que el que representa el individuo ciudadano. Desde luego que hay ejemplos que alimentan la visión optimista de la interactividad con fines de organización ciudadana, base a recordar los momentos cruciales como el de la primavera árabe o los movimientos como el de Wall Street o el 15M en Madrid o el Yo Soy 132 en México. Pero también es cierto que de manera creciente la manipulación y la distorsión de los medios interactivos se hace más evidente y difícil de neutralizar. Una pregunta central entonces. ¿Somos las audiencias heterónomas o autónomas? En su ya clásico texto sobre teoría de la democracia, Sartori argumentaba que la calidad y sustentabilidad democrática dependía de dos factores principales. Uno, la educación libre, entendida como una educación científica y racional de los ciudadanos, y la autonomía de la opinión pública. Este último factor remitía a la posibilidad de construir una opinión pública ciudadana no atada o dependiente de intereses de otro orden, como podrían ser los gubernamentales o los corporativos. Esa era la visión de una opinión pública libre. Pero ¿qué sucede cuando, al observar los escenarios mediáticos contemporáneos, constatamos el absoluto peso corporativo de los nuevos medios de comunicación y toda la diversificación empresarial de la que forman parte? Las empresas de comunicación, insisto, de las que dependen las redes sociales y medios similares, han rebasado considerablemente el valor de mercado y las ganancias de muchas de las corporaciones industriales y financieras de viejo cuño. ¿Es posible, por tanto, esperar que los anhelos de libertad y participación ciudadana marchen a la par de la acumulación de capital? En general, valdría preguntarse cuál es la capacidad que las audiencias tenemos de construir o de imponer agendas informativas y de entretenimiento de cara al peso específico de las corporaciones o conglomerados que controlan los principales medios de comunicación. En otras palabras, ¿es posible construir una opinión pública independiente en tal contexto de economía mediatizada? Bueno, una pregunta adicional es si somos heterónomas o autónomas va junto con pegado a si somos o no manipulables. ¿Somos manipulables? ¿Cuáles son los límites de nuestra autonomía como audiencia en las sociedades mediatizadas? ¿Realmente el empoderamiento interactivo y las capacidades de acceder a infinidad de canales de comunicación y contenidos diversos nos protege de las tentaciones manipuladoras de actores e instituciones obsesionadas por el control social, sean gobiernos, partidos políticos, agrupaciones civiles, medios de comunicación, empresas de todo tipo? A pesar de los escenarios cambiantes, las dudas surgen como en los añejos tiempos del siglo XX, cuando los propagandistas intentaban llevar a las audiencias a los territorios falaces de sus propias ideologías. El caso de Cambridge Analytica hizo saltar las alarmas sobre los riesgos manipuladores contenidos en una tecnología innovadora de comunicación. El objetivo fue, claramente, torcer la voluntad de ciertos electores. Curiosamente, y quizás sin ser conscientes, los diseñadores de la estrategia que intentó afectar el resultado de las elecciones estadounidenses del 2018 y el referéndum sobre el Brexit partieron de algunos de los hallazgos que allá, por los años 40, obtuvo Paul Lasserfeld en los pioneros estudios sobre el papel de los medios en las campañas electorales. A saber que la audiencia elude exponerse a los mensajes que son adversos a sus convicciones y que la opinión de los grupos cercanos al elector son clave a la hora de inclinar el voto. De ahí que el principal esfuerzo llevado a cabo por los manipuladores de Cambridge Analytica se concentrara en los llamados ciudadanos indecisos. Sobre ellos se trabajó en esa inmensa base de datos obtenida de la empresa de Mark Zuckerberg, el Facebook. Así, se elaboraron los perfiles psicológicos de los votantes indecisos y en ellos se enfocaron las baterías de la persuasión con la finalidad de incidir en el resultado final. El escándalo de Cambridge Analytica puso a pensar tanto al mundo de la academia como al de las decisiones políticas reguladoras sobre la seguridad y la solvencia ética de las nuevas corporaciones mediáticas. La manipulación de las audiencias no era, a pesar de las innovaciones mediáticas, un cuento anacrónico ni una construcción de mentes conspirativas. Se probó entonces que las audiencias estamos potencial y realmente sujetas a la manipulación, sobre todo recurriendo a la política de las emociones, a la del miedo en particular. En casos quizá menos extremos está quedando claro que es a través de conversaciones inducidas por algoritmos y por los robots como se busca torcer la voluntad de cientos o miles de individuos en beneficio de causas dudables. La manipulación mediática en los tiempos de la mediatización social no parece ser un fenómeno del pasado. Por último, una pregunta. ¿Somos audiencias en venta y supervisables? Hace poco más de cuatro décadas que Dallas W. Smythe estableció una tesis que pretendía modificar el foco de atención de los análisis de la economía radical en el mundo de la comunicación. Para el pensador canadiense, los estudiosos del fenómeno habían errado en apuntar al corazón del problema. La principal mercancía, sostuvo Smythe, producida por las empresas de comunicación eran los públicos o sus audiencias. Después de aglutinarlas, segmentarlas y empaquetarlas, las audiencias eran puestas en venta a las agencias de publicidad y demás mercaderes de la esfera mediática. La tesis de Smythe no perdió vigencia con el paso del tiempo. Por el contrario, todo indica que a la luz de los nuevos escenarios de la comunicación, la propuesta del pensador canadiense ha ganado relevancia y nuevas dimensiones a considerar. Las audiencias somos la mercancía más valorada en la era del informacionalismo mediático y por si no fuera suficiente, también somos los principales colaboradores del propio mercado de las audiencias. No solo atendemos los llamados de las aplicaciones y diversos medios de la galaxia Internet, sino que alimentamos voluntariamente a las inmensas bases de datos que los corporativos y asociados con la ayuda del Big Data Analysis dibujan nuestras preferencias, trayectorias, gustos, inclinaciones y debilidades. Somos una mercancía proactiva. Pero las consecuencias de tal modo de operación van más allá de los aspectos meramente mercantiles. Recientemente Shoshana Zuboff, esta académica connotada de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, nos ha advertido que en un mundo de máquinas inteligentes y de algoritmos diseñados por la racionalidad corporativa, el verdadero riesgo radica en el tipo de relaciones que se establecen entre nosotros, los individuos, audiencia, consumidores y quienes controlan estas empresas del informacionalismo. En otras palabras, en la manera en que nuestras experiencias volcadas en el mundo de los datos, además de facilitar la generación de una gran cantidad de productos predictivos sobre nosotros mismos, socavan nuestra privacidad y autonomía. Zuboff sostiene que es a través de las principales corporaciones de Internet como Apple, Google, Amazon, Microsoft y Facebook, como se está edificando un nuevo tipo de capitalismo, el llamado capitalismo de la vigilancia, en el que, una vez atrapado, es difícil encontrar salida de los designos de su, que ella le llama, casta divina, los científicos de datos. Al decir de la autora, cito, El capitalismo de la vigilancia reclama unilateralmente para sí la experiencia humana, entendiéndola como una materia prima gratuita que puede traducir en datos de comportamiento. Aunque algunos de dichos datos se utilizan para mejorar productos y servicios, el resto es considerado como un excedente conductual privativo, es decir, apropiado por las propias empresas capitalistas de la vigilancia, y se usa como insumo de procesos avanzados de producción conocidos como inteligencia de máquinas, con los que se fabrican productos predictivos que prevén lo que cualquiera de ustedes o de nosotros hará ahora, en breve y más adelante. Y si por casualidad añadimos a todo ello las tendencias emergentes en el campo de la inteligencia artificial, tan claramente analizadas por el historiador Yuval Harari, nos topamos con la edificación de escenarios sociales comunicacionales, en donde el verdadero riesgo consistirá en la pérdida de la voluntad individual frente a los entramados tecnomediáticos que cada día están más presentes en nuestra vida cotidiana, en la laboral, en la relacional y en la lúdica. Por ello, la pregunta final es, ¿podemos ser optimistas frente a este escenario? Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctor. A partir de lo que hemos platicado, bueno, lo que nos ha platicado el doctor, yo pongo aquí la pregunta para nuestro segundo ponente el día de hoy sobre las condiciones actuales de la mediatización, y para eso se los voy a presentar. Rubén González Macías es periodista, docente e investigador, es licenciado en ciencias de la comunicación y maestro en comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Asimismo, es doctor en estudios de la comunicación por la Universidad de Leeds Reino Unido, ha sido reportero, editor y jefe de investigación del periódico La Voz Michoacán. Su trabajo académico ha sido presentado y publicado tanto en México como en Europa y Sudamérica. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Medemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias por estar acá, bienvenido, y pues vamos a tener unos 15, 18 minutos aproximadamente para desarrollar y pues al final vamos a hacer preguntas. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero es un honor estar aquí en este evento tan magistralmente organizado por ustedes, gracias por la invitación. además un doble honor estar con semejantes figuras, colegas, compartiendo este panel. A diferencia del doctor Pablo, que nos presentó algo muy, muy elaborado, yo lo que quiero compartir con ustedes son más bien una serie de inquietudes y más que respuestas, más bien preguntas que yo me he estado haciendo y que agradezco enormemente a Alexia porque gracias a esta invitación me permitió organizar y estructurar ciertas inquietudes que había estado teniendo en los últimos meses. Entonces, voy a compartirles con ustedes, justo esas reflexiones, son las notas, todavía no es nada muy elaborado, pero bueno, la idea es detonar el diálogo. Entonces, vamos a la que sigo, por favor, gracias. Y bueno, empezaré desde lo más básico, que es algo que luego les explico a mis alumnos en la maestría de opinión pública, bueno, una manera muy sencilla de entender a la comunicación pública, retomo una idea del profesor Jay Blomler, de la Universidad de Leeds, y el profesor Michael Gorevich, lo que dicen es, bueno, una manera muy sencilla de entender la comunicación política es como un sistema triangular, hay tres actores principales, está por una parte el gobierno y los partidos, y por otra está la sociedad, y un tercer actor, que es bien importante, son los medios de comunicación, y entre ellos, dicen los autores, se supone que la relación entre los tres es bidireccional y es constante. Ya luego nos podemos poner a mirar con detalle y veremos que no necesariamente así, pero quiero partir de esta idea bien sencilla para entender cuál es el rol de estos tres actores. La que sigue, por favor. Cuando nosotros estudiamos la opinión pública, generalmente, perdón, la comunicación política, y por añadido el periodismo político, generalmente nos enfocamos en dos grandes temas, en uno que tiene que ver con la relación entre los periodistas y sus fuentes políticas, y por otra, quién controla la agenda o quién controla los mensajes. Generalmente le hemos puesto particular atención, yo me incluyo en mi trabajo cotidiano, en estos dos grandes temas de este triángulo. Y estuvo también planeado el panel por Alexia, que nos va a permitir enfocarnos en diferentes ángulos. Aquí mi colega, el doctor Pablo, ya enfatizó mucho la cuestión de las audiencias, que es fundamental entenderlas. Yo voy a dejar de lado un poco las audiencias y me voy a ir por otro ángulo. Entonces, generalmente, damos por sentado que existen las audiencias y es como un ente ahí difuso, quién sabe quiénes son, ¿no? Y como es quiénes son, mejor vamos a enfocarnos en los que sí, de alguna manera, podemos ver de manera más clara, que son por una parte los políticos y su relación con la prensa, y por otra, de esa relación, quién controla el mensaje. La que sigue, por favor. En ese sentido, y siguiendo todavía el trabajo de Blomley-Gorevich, lo que nos dicen estos dos autores es que generalmente la relación entre la prensa y los políticos o toma dos... hay de dos sopas, ¿no? O son adversarios o son colaboradores. Evidentemente, y esto lo platicamos en una sesión del doctorado con Alexia, verlo en blanco y negro nos limita ver una gama de grises que se generan a partir de esta relación, pero en aras de tiempo y en aras de claridad expositiva hacia dónde quiero llevar la discusión el día de hoy, vamos a entender entonces, siguiendo a Blomley-Gorevich, que la relación entre estos dos actores o es de intercambio, es decir, que se benefician mutuamente o es una relación adversarial, es decir, que el uno está enfrentado con el otro. La que sigue, por favor. En ese sentido, lo que podemos ver de la relación entre periodistas y políticos es que en la práctica hay una relación de amor-odio entre ellos, es decir, es como un matrimonio por conveniencia, no se aman, pero tienen que estar juntos por los niños, ya hasta duermen en camas separadas y todo, pero existe esta relación de amor-odio entre los dos actores, los dos actores se usan y se abusan mutuamente y aquí, ¿qué los une? ¿cuáles son los niños? Los niños son la audiencia, ¿no? Porque al final del día lo que decía de una manera increíblemente clara el doctor Pablo es, bueno, los medios lo que le ofrecen a los políticos es audiencia, una audiencia pues ya empaquetada, ya presentada, muy convenientemente accesible, etcétera. ¿Pero qué ofrecen los políticos a los medios? Bueno, lo que le ofrecen los políticos a los medios es información, ¿no? Los medios necesitan información para generar contenidos y bueno, esa información o la fuente primaria de esa información la ofrecen los políticos, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, como lo señalaba hace un momento, esta relación entre políticos y medios de comunicación pues no siempre es terza, ¿no? Y generalmente no lo es, ¿no? No siempre hay una relación amistosa que deriva en una cobertura favorable de los medios de comunicación con respecto de las actividades de los políticos, ¿no? Y es que al final, bueno, podemos, digo, más adelante discutirlo, bueno, es que en México sí se puede de alguna manera garantizar una cierta cobertura favorable con los convenios de publicidad oficial, sí, pero no todos los medios tienen convenios o no tienen convenios igual de jugosos, ¿no? Entonces, al final lo que podemos decir es no está garantizada una relación amistosa que deriva en una cobertura favorable por parte de los medios a las actividades de los políticos, ¿no? Y ejemplos pues hay un montón, ¿no? Les pongo un par de imágenes, pero para ilustrar nada más el punto, no todos conocemos más de esos ejemplos. La que sigue, por favor. La otra gran preocupación de los estudios de comunicación política tiene que ver con quién controla el mensaje, es decir, por una parte tenemos la relación entre estos dos actores, que no siempre es positiva, más bien no siempre es amistosa, como lo mencionaba, pero otra parte, ¿cuál es el resultado de esa relación? Pues bueno, es un mensaje o es contenido informativo. Y aquí la gran preocupación de ambos es, o de ambos actores, es quién controla el mensaje, es decir, quién tiene la última palabra sobre lo que las audiencias van a recibir. Y aquí tenemos dos conceptos que comentaban ayer, no recuerdo, soy malísimo para los nombres, pero en la presentación de un libro ayer se mencionaba justo esta diferencia entre los conceptos de mediación versus mediatización. No son lo mismo, se parecen, pero no son lo mismo. Bueno, no lo voy a pedir aquí a los compañeros que se regresen a la diapositiva del triangulito, pero bueno, si recordamos la imagen del triangulito, los medios fungen como estos mediadores, idealmente como un mediador, es decir, como un puente entre los otros dos actores, entre las audiencias y la clase política. En ese sentido, el concepto de mediación, a lo que hace alusión es, yo como medio de comunicación, soy ese puente que conecta estos dos actores y llevo mensajes en las dos direcciones. Una vez más, en la práctica esto no necesariamente sucede, o generalmente no. Y por otra parte tenemos el concepto de mediatización y aquí tiene que ver esto más con llevar mensaje, más que con llevar el mensaje entre los dos actores, en quién controla ese mensaje. Y para ver quién controla el mensaje, tenemos, les propongo, tres maneras de pensarlo. Una, la lógica política, otra es la lógica mediática y otra que es en lo que quiero centrarme un poquito más de tiempo, que es esto que, ustedes disculparán la etiqueta, no se me ocurre esta mejor, mediatización no mediada. La que sigue, por favor. En cuanto, y bueno, no me voy a detener mucho en esto, es como la clase de babies uno de comunicación política, la diferencia entre lógica mediática y lógica política es que la lógica política implica que gobierno y partidos son los que controlan la agenda, son los que controlan el mensaje. En este contexto, los medios de comunicación fungen más como repetidores o reproductores del mensaje de la clase política. Y en las antípodas, tenemos a la lógica mediática en donde quienes dominan o tienen control sobre los contenidos no son los políticos, sino los medios de comunicación. Y aquí, bajo esta lógica, los que adoptan, si quieren tener visibilidad en los medios, pues los políticos tienen que adoptar estos formatos propios de los medios de comunicación para que los medios de comunicación retomen su información, muchas veces ya prácticamente lista para consumirse, es decir, lista para mandarse en la transmisión. Entonces, en ese sentido, lo que vemos aquí es este énfasis en controlar el mensaje. Por una parte, está esta lucha encarnizada entre, bueno, yo medio quiero controlar toda la información y que lo que se diga responda a mis intereses, y la clase política es como el pretexto para yo difundir mis ideas y mis contenidos. Y por otra parte, en las antípodas está la lógica política en donde dice, no, los medios están a mi servicio porque yo soy el que controlo la información que quiero que la audiencia reciba. La que sigue, por favor. Sin embargo, dentro de todo esto, una vez más, pues el mundo no es dicotómico, ¿no? La realidad no es dicotómica, tenemos diferentes ángulos para mirar este fenómeno. Y esto es justo en lo que quiero ir cerrando mi presentación con este concepto de, perdón, no se me ocurrió otro termino mejor, mediatización no mediada, ¿no? Y aquí, otra vez, retomo algo que mencionaba al inicio, y esto nos pasa mucho a los académicos, estoy rodeado de académicos, no me dejarán mentir. Luego partimos de muchos supuestos que damos por hecho, ¿no? Que existen, y como existen, y ya lo dijo alguien más, pues ya lo retomo así, ¿no? Como que no reflexiono mucho sobre eso, ya mejor tomo la cita, ya lo dijo él y ya lo dijo mejor que yo, ¿no? Dentro de estos mitos y supuestos de la comunicación política, es justo lo que les comentaba al inicio, damos por supuesto, o damos por sentado, que siempre en la comunicación política intervienen los medios de comunicación como instituciones, ¿no? Y la verdad es que no siempre hay una relación entre los periodistas y los políticos, o sea, sí hay y es cotidiana y lo vemos evidentemente, pero no siempre los políticos necesitan a los periodistas en los procesos de comunicación política, ¿no? ¿Por qué? Porque históricamente, y esto no pasó hoy, no pasó con las redes sociales, es realmente tan viejo como la humanidad, los políticos han tratado de darle la vuelta a los periodistas para que no haya un filtro entre su mensaje y la audiencia, es decir, históricamente la clase política ha buscado difundir directamente a sus audiencias sus mensajes políticos. Por lo tanto, los periodistas, se va a oír muy feo, pero estoy hablando no como periodista, sino como alguien que ve el fenómeno desde fuera, en ese sentido, los periodistas no les son útiles a los políticos, es decir, les estorban a los políticos, ¿no? ¿Por qué les estorban a los políticos? Porque precisamente los periodistas fungen como estos gatekeepers que determinan qué sí entra, qué no entra y lo que entra, cómo entra al medio y qué pasa en ese proceso de producción de noticias y al final lo que la audiencia del medio recibe, no necesariamente es lo que quería el político decir, ojo, con esto no estoy diciendo que los políticos solo digan la verdad y que los periodistas hacen este trabajo de manera diabólica y maquiavélica, es así pasa, es el proceso de producción de noticias que está ampliamente documentado, ¿no? Pero a lo que voy es, los periodistas no son útiles siempre para los fines de comunicación de los políticos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto de mediatización no mediada? Un ensayo de definición a partir de lo que he estado leyendo es también históricamente la clase política ha utilizado la tecnología de comunicación que está a su alcance y ha tratado de aprender a usarla para no depender de los periodistas. Y esto ha pasado así desde siempre, ¿no? Lo que se lo comento a mis alumnos, hemos pasado en términos de tecnología de la comunicación de las tabletas de arcilla a las tabletas electrónicas y todo lo que hay en medio, ¿no? En ese sentido, históricamente los políticos han tratado de apropiarse de la tecnología de la comunicación para utilizarla sin la necesidad de la intermediación de los incómodos periodistas, ¿no? Y esto lo hacen con la intención de no depender del input de los periodistas y evitar así, y deliberadamente lo pongo entre comillas, y desde la perspectiva del político, evitar que los medios de comunicación difundan noticias falsas. Y este concepto de noticias falsas, pues es un concepto súper resbaloso, súper difuso. Platicamos hace rato, ayer con el doctor Salvador, que bueno, necesitamos definir mejor eso, ¿no? Y sin abusar del tiempo, les pongo tres ejemplos muy paradigmáticos, que al menos me parecen muy paradigmáticos, de este concepto de mediatización no mediada. En la parte izquierda mía está una foto de Franklin Delano Roosevelt, y él tenía un programa de radio que se llamaba los Fireside Chats, o las pláticas junto a la hoguera, y de lo que se trataba es que todas las estaciones de radio importantes de Estados Unidos transmitían una charla que él le daba a la audiencia, pero los periodistas, o los reporteros de los periódicos no podían entrar, no podían hacer preguntas, no era una rueda de prensa, y según crónicas de la época, esto era como un… la voz de Franklin Delano Roosevelt era como hipnotizante para la audiencia, y eso le generaba una legitimidad y un aprecio de la población estadounidense al presidente. En medio tenemos la imagen de JFK, y también de acuerdo a crónicas de la época, por ahí leí una declaración de un periodista de la época, no recuerdo el nombre, pero decía que la tele había sido inventada para que Kennedy saliera en ella. O sea, Kennedy fue un maestro en el uso de la tecnología de la televisión, y finalmente, en mi extrema derecha, pues está Donald Trump, que también crónicas de la época lo ponen como un maestro en el uso de Twitter. Nos guste o no lo que diga, estemos de acuerdo o no con lo que dice, ha usado como pocos Twitter. Voy a terminar. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué actores identifico en este concepto de mediatización no mediada? Básicamente tres elementos, más que actores, tres elementos. Por una parte tenemos a los políticos, y este énfasis en la personalización de los mensajes, es decir, todo gira en torno a ellos. Esto deriva en un culto a la personalidad, es decir, los mensajes no solo son sobre mí, sino sobre mí como el elegido, como el elegido, para no ponerle más de etiquetas. Y esto tiene que ver con cómo los políticos utilizan sus propias plataformas personales para generar este culto a la personalidad. Y una vez más, el ejemplo paradigmático, pues es Trump. Trump, pero atrás de Trump, Obama también, con la tecnología de su época, fue muy bueno en el uso de las plataformas digitales. Pero además de los políticos, tenemos a sus voceros, es decir, no son periodistas, ojo, no son sus periodistas, no son periodistas, son replicadores de la versión oficial del político. Y la cuestión aquí, o lo interesante, también retomo un poco lo que decía el doctor Pablo, es que estos personajes se vuelven líderes de opinión, y para ciertos nichos de las audiencias, lo que ellos digan es muy creíble. Y si ellos replican el mensaje sin editar, sin editar del político, pues bueno, los seguidores de estos personajes reciben directamente el mensaje del político. Y finalmente, pues algo que también es viejo como la humanidad, pues es el concepto de propaganda. Y aquí marco la diferencia con lo anterior, porque aquí lo estoy entendiendo como aquellos medios y plataformas que son creados exprofeso, es decir, son oficiales de gobierno, oficiales de los partidos, para difundir el mensaje de los políticos. Y bueno, hay una imagen de un cartel de una película nazi de antes de la Segunda Guerra Mundial. La que sigue, por favor. Y con esto termino. Y una vez más, más que explicaciones, son como inquietudes que vengo a compartir con ustedes. ¿Qué implicaciones tiene esto para la comunicación política entendida como este triángulo, no nada más en la relación político-periodista. Bueno, es que esto genera polarización, es decir, nosotros contra ellos, nosotros que seguimos al personaje tal, somos los elegidos, y ustedes son unos traidores. Esto genera también desconfianza en los medios. Esta comunicación directa, sin la mediación de la prensa, genera que la gente no confíe en los medios de comunicación. Y esto no me lo estoy inventando. Hace dos días salió el Digital News Report del Instituto Reuters, y ahí vemos cómo estamos en cuestiones de confianza en medios. Esta comunicación no mediada, o esta mediatización no mediada, también genera desinformación, si ya no hay un periodista que verifique la información o la versión oficial, pues bueno, yo puedo decir que la luna es de queso, y a lo mejor más de alguno me lo cree. Esto también genera el uso de los datos alternativos o de otros datos, quién sabe dónde aparecen, y quién sabe quién los generó, pero hay otros. Y finalmente, otra vez relacionado con las audiencias, pues esto también está asociado con este fenómeno de la posverdad, que también es un concepto complicado, pero que implica que la verdad ya no es una cuestión de evidencia empírica, sino de creencias y opiniones. Si yo digo que algo es verdad, pues tiene que ser verdad solo porque yo lo creo, independientemente de que la evidencia empírica diga lo contrario. La que se dio, por favor. Y con esto termino. Muchas gracias. Perdón si me robé un minuto o dos. Muchas gracias. Gracias, doctor. De una vez voy a dar paso a nuestra siguiente invitada del día de hoy, de esta mañana, Georgina Flores-Ivich, es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra de Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, y licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Ha participado en diversos proyectos de consultoría e investigación académica, nacionales e internacionales, financiado por instituciones como USAID, INMUJERES, FLAXO, entre otras. Sus áreas de estudio son la relación entre medios de comunicación y democracia, comportamiento político y opinión pública y derechos humanos. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre la relación entre libertad de prensa y corrupción en América Latina. Es profesor investigador adjunta en la FLAXO, México, donde coordina el diplomado y próximamente maestría, diplomado internacional en comunicación política estratégica y desde 2013 a 2022 impartió la clase de métodos cuantitativos y opinión pública en la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Bienvenida, Georgina. Muchas gracias por estar acá ahora con nosotras. Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias a Doris Milda y a Alexia por la invitación a participar en este panel. Gracias a todos ustedes por estar acá y gracias también a mis colegas por haberme permitido escuchar tan buenas ideas, que de alguna manera se relaciona bastante con lo que pienso decir y creo que se puede generar un muy buen debate. Bueno, como bien decía Alexia, o no sé si lo decía fuera de este foro, no recuerdo si fue afuera o etcétera, pero tú decías que habías tratado de invitar a personas que tuvieran perspectivas distintas o que vinieran de diferentes disciplinas para hablar en relación al fenómeno de la mediatización. Entonces, de alguna manera me es muy grato encontrar muchas coincidencias y muchos puentes en las dos exposiciones anteriores y como ustedes saben, pues la discusión académica sobre la mediatización pues ha sido bastante extensa, sostenida, ahí hay algunos autores, pero por supuesto no son todos y seguramente también me faltan unos clásicos, y cada uno con diferentes perspectivas. Hay quienes dicen que la historia digamos más contemporánea del estudio de la mediatización como tal empezó con Thompson y el estudio de los escándalos políticos, hay quienes dicen que no, etcétera, pero sea como sea hay quienes dicen también que los estudios de mediatización surgen un poco como críticas a las teorías de los efectos de los medios, pero Harvard dice no, no es una crítica necesariamente, es un complemento y entonces claro cuando vemos que todo el desarrollo de las teorías de los estudios de los medios se centraban en este nivel micro, los estudios de mediatización llegaron al nivel macro y es como si algo en el medio hubiera quedado digamos sin atender ese nivel meso, digamos, entonces cuando hablamos de mediatización política pues naturalmente nos preocupamos qué rige la lógica de los medios, la lógica de la política, la lógica de las instituciones políticas o de los políticos y son preguntas que circulan y cuando pensamos en la agenda quién controla el mensaje, quién pone la agenda cuando pensamos en los temas públicos que de repente adquieren relevancia, quién puso la agenda, esa es la pregunta, sin embargo pues hemos ido transitando hacia una visión mucho más digamos comprensiva donde pues no solamente entran los medios de comunicación sino que hablamos de diferentes instituciones, diferentes actores, diferentes tipos de sistemas políticos, entonces hablamos de interacciones y también hablamos de interdependencias y eso es algo que con los estudios de mediatización se quiso poner sobre la mesa, o sea el papel de los medios en la creación de sentido, en la cultura, o sea los medios con una lógica particular y luego vinieron las preguntas de cuál es la lógica que predomina, la lógica mediática versus la lógica política y hay una frase digamos esta de la política mediatizada es la política que ha perdido su autonomía que es una frase que podemos cuestionar desde muchos lugares, entonces un poco mi objetivo es centrarme en la comunicación política en un sentido más amplio pero en la comunicación de políticas públicas y entonces yo la verdad he cambiado radicalmente la manera en la que entiendo la ciencia política en la que entiendo más bien la política y en la que entiendo la comunicación desde que tuve la oportunidad de meterme en todo lo que se ha venido escribiendo en los estudios de políticas públicas en los estudios del policy process sobre la relación entre medios y proceso de políticas y entonces pues no es casualidad que pues ahí está Laswell como fundador de ambos campos de estudio y entonces la conjunción digamos eso que Laswell decía sobre la lógica política sobre la política el quién obtiene qué, cuándo y cómo digamos pues se relaciona con esto de quién dice qué en qué canal etcétera que fueron una década más o menos de diferencia entre uno y otro y eso nos permite llegar a una definición digamos de comunicación política ¿no? Entonces la siguiente por favor la anterior esa este la siguiente exacto esa me era exacto entonces este modelito digamos de mediatización que a Alexia no le gusta yo lo sé y que de hecho a mí tampoco yo no he dicho nada no bueno o sea no pero es que es claro que no nos gusta es bastante natural que no nos guste bueno yo admiro mucho lo que ha escrito Strombach por supuesto este me parece un académico o sea digo toda su toda la lo que ha aportado digamos al entendimiento de los procesos de mediatización en la política son fundamentales y de hecho él es muy claro o sea él dice a ver o sea podemos hablar de cuatro fases de la mediatización que se resumen en esas cuatro que están ahí por eso hay una flecha de doble vía porque él dice no, no es unidireccional o sea y podemos encontrar en diferentes países diferentes niveles de mediatización y entonces podemos encontrarnos con diferentes democracias diferentes desarrollos de los medios en cada una de ellas entonces ahí podemos pensar de grados de mediatización y una manera de poderlo ubicar en la historia y poder contar la historia de la mediatización pues te cuenta esas cuatro etapas pero pues claramente en la primera etapa digamos estamos hablando de la fuente de información que se utiliza si es la comunicación interpersonal o son los medios en la segunda etapa si los medios dependen o no de las instituciones medios libres versus medios cooptados por el Estado tercera etapa si el contenido de los medios se rige por una lógica política o por una lógica mediática y luego si son los actores quienes se rigen por lógica política o lógica mediática entonces básicamente aquí predomina y lo que es interesante y por eso lo pongo o sea es entender qué es la lógica política y qué es la lógica mediática entonces entendemos que en la lógica mediática están esos procesos rutinas o sea los medios son actores con intereses económicos que tienen maneras de hacer las cosas ya probadas hay un proceso la selección de noticias y demás y acá en la lógica política puede entrar el proceso por el que se legitiman las decisiones el proceso por el que se llega a una solución particular para un proceso público la manera en la que se distribuye el poder y etcétera entonces son dos cosas digamos separadas la siguiente y entonces de alguna manera frases como estas pues ya en este mundo o sea como que ya quedan obsoletas en ese clásico libro de Political Communication en América de 1998 Denton y Woodward decían que la comunicación política es la pugna de los políticos y de los comunicadores por ganar la batalla de la agenda en los medios o sea claramente ahí se está dando digamos un poder importante a los medios o sea son políticos y comunicadores en pugna habría que mucho que cuestionar hoy de eso o no si no creemos la otra es la política mediatizada es la política que ha perdido su autonomía o sea no necesariamente la política mediatizada deja de ser política y son dos lógicas que al final entran como a un mismo campo digamos y en algunos casos predomina otra y en otros casos o sea depende y no es casualidad que si consultamos BIDEM hoy podemos ver en el último reporte de hecho ayer estaba checando los datos BIDEM mide en todo el mundo y yo cheque los datos para América Latina y pues claramente de los 50 para acá los medios se han vuelto más corruptos claramente pero también la cantidad de perspectivas de información que hay en los medios también aumenta entonces de alguna manera o sea hay una lógica ahí que tiene que ver y ahorita que mencionaban la relación entre periodistas y gobierno y demás sí o sea claramente lo que no deja de existir o sea es que creo que tú decías Rubén que los políticos les dan a los periodistas un recurso valioso que es la información pero pues también les dan dinero o sea la pauta existe y la pauta al final o sea es parte de la lógica política que se inserta y que al final hay muchas fuentes o sea por las cuales se va distribuyendo ese poder la siguiente entonces aquí es a donde yo quería llegar justamente después de este rollazo yo quería llegar aquí porque cuando revisas los estudios o sea todo el desarrollo de los estudios de mediatización pues claro hay esta constante referencia a los estudios de efectos de los medios y a mí me gustaría hablar de la agenda o sea lo han estado hablando anteriormente pero sobre todo porque esto ilustra para mí digamos el momento un poco en el que estamos o sea primero teníamos el estudio clásico de McCombsy Shaw o sea medios afectan la agenda del público un estudio que utilizó correlaciones y que demostró que aquí existía la hipótesis de agenda setting en los 70's luego paralelamente o sea unos años después y demás los estudios de política pública también hablaban de agenda entonces ahí estaba Kingdon ahí estaba Cobielder y entonces son dos tradiciones que han avanzado un poco con la influencia de Laswell pero que no se han comunicado tanto como deberían comunicarse o sea estas dos tradiciones entonces es muy común que en un sílabus de comunicación o en un sílabus de una clase de agenda o de efectos de los medios o sea por ahí encuentres algún trabajo de política pública colado y al revés entonces en cualquier sílabus de política pública encuentras a Macombs entonces ahí digamos como que no ha habido como una integración y más o menos desde el inicio de la década de los 2000 o sea ahí es cuando se empieza a tratar de unir digamos a tratar de unir estas dos tradiciones y más o menos desde el 2010 es que hay un interés en los estudios de política pública por entender cuál es el papel de los medios de comunicación en el proceso no solamente en el establecimiento de agenda sino en todo el proceso de políticas entonces aquí hay varias cosas que me parecen interesantes naturalmente los estudios de política se centran o sea en los diferentes tipos de agenda o sea hay un universo de la agenda de todas las cosas que deberían ser tomadas en cuenta y que por supuesto que no hay recursos suficientes luego hay una agenda sistémica que son todas aquellas cosas que podrían ser consideradas por los tomadores de decisión porque tienen su atención o sea pero el que tengan su atención no significa que existe la capacidad para resolverlos hasta que el eslabón final la agenda de decisión entonces en 2002 Stuart Soroka publica un paper muy interesante donde intenta poner a dialogar a los estudios de política con los estudios de comunicación vía la agenda entonces él habla de tres tipos de agenda agenda de los medios agenda de los públicos que no es solo él lo hablan muchos autores pero él prueba empíricamente con unos modelos estadísticos de autorregresión o sea prueba la manera en que aquí existen múltiples retroalimentaciones entonces aquí lo que me parece interesante es que cada vez se iba abandonando más la idea de relaciones lineales la idea de una sola relación sino que estamos pensando en actores medios público políticos o agenda de políticas que están compitiendo pero una cosa interesante es que en el medio pues está el mundo real o sea en el medio están los eventos entonces al final hay una cosa ahí que se llama mundo real y que es cubierta por los medios es atendida por los políticos y hay eventos que de repente son capaces que por esa naturaleza repentina amenazante y demás captan la atención entonces en los estudios de políticas hay toda una vertiente sobre los eventos relevantes un teórico bueno un académico de nombre Birkland de apellido Birkland perdón empezó a hacer estudios sobre desastres naturales entonces terremotos huracanes y como esos desastres tienen esa capacidad de captar la atención de los medios de los políticos y que inmediatamente llevan a un cambio de políticas el interés de los estudios de políticas al final el interés final es el cambio de políticas y en comunicación pues nos hacemos preguntas muy difíciles y empezamos con este efectos de los medios a nivel individual y luego la parte este de los el efecto de los medios bueno o el papel de los medios en la formación de la cultura y demás y pues en general en ciencias sociales nos hacemos preguntas difíciles claramente entonces a mí para mí ha sido ilustrador digamos tomar esta noción de eventos la siguiente por favor incluso cuando yo hice mi tesis de doctorado yo empecé queriendo trabajar escándalos de corrupción libertad de prensa de hecho justo como lo dijo Alexia libertad de prensa y corrupción y de alguna otra manera me di cuenta que no o sea que tenía probablemente lo que yo quería hacer era básicamente llegar a los estudios digamos de agenda y fue así como estudié el proceso de establecimiento de agenda de escándalos políticos en América Latina pero luego en tres casos particulares el caso brasileño el caso peruano el caso mexicano en el contexto del caso de Odebrecht ahí haciendo un análisis de procesos de rastreo de procesos este pude digamos derivar algunas conclusiones que por supuesto que no son en absoluto definitivas pero donde ya los medios de comunicación como tal era lo último o sea que me interesaba no necesariamente porque no fueran interesantes o sea no porque no porque no fueran importantes no porque no fueran actores relevantes sino que más bien el comportamiento de los actores políticos o sea es lo que de todas maneras determinaba digamos ese proceso que terminaba en un cambio de políticas ejemplo Odebrecht estalló al mismo tiempo en América Latina 2016 diciembre de 2016 y pues pudimos ver consecuencias diferenciadas en los países de América Latina pensemos en México en algún momento por ahí entre 2020 y 2021 tuvimos un vestigio de lo soya y el juicio pero siempre sí etcétera y al final pues no tenemos digamos una cuestión clara sobre el caso hoy y no hubo cambio de política anticorrupción derivado de ese proceso o sea es decir tuvimos el avance más grande con el sistema nacional anticorrupción que fue mucho antes y que ahorita pues prácticamente ya no existe entonces un poco el interés de los escándalos como elementos que tienen poder para generar cambios digamos pensemos en Perú que con toda la inestabilidad política que le caracteriza Perú hizo cambios importantes anticorrupción derivado del escándalo Odebrecht y entonces la cobertura mediática del escándalo fue brutal pero no necesariamente porque los periodistas se han propuesto cubrir el escándalo o tumbar a uno etcétera simple y sencillamente porque estuvo llena de eventos todo el tiempo un grupo de fiscales que naturalmente pues eran un grupo de fiscales que lograron posicionarse como héroes que lograron que la ciudadanía marchara por ellos para que no los destituyeran obviamente fueron objeto de ataques los quisieron destituir porque eran incómodos etcétera entonces la gente marchó con mis fiscales no te metas el fiscal Rafael Vela se caracterizó por venir y poner sobre la mesa todos los entreveros de la investigación estaba en medios lo hacía accesible todo lo que ustedes quieran a lo mejor esos fiscales rockstars que en algún momento generaron muchísimos eventos todo el tiempo había acciones que reportar hubo eventos dramáticos como el suicidio de un expresidente hubo eventos dramáticos como marchas movilizaciones hubo un escándalo nuevo que se agregó al escándalo Odebrecht el de los audios de la vergüenza entonces un montón de eventos que hacían que todo el tiempo eso estuviera en la cobertura pero además un presidente que llega por la destitución de la anterior y llega con una bandera anticorrupción y eso en medio de un profundo ambiente de inestabilidad generó los cambios anticorrupción más importantes que se han dado en la región que con este nivel de inestabilidad política en Perú pues no sabemos hacia dónde pararán pero en términos de revisar la reforma al sistema de justicia al sistema electoral la regulación de las campañas etcétera entonces esa es la importancia de los eventos de acuerdo a Birgland y entonces hay un evento capta la atención se movilizan grupos hay discusión de ideas sobre discusión de ideas sobre el problema que revela el evento entonces en este caso los escándalos de corrupción pueden ser un evento relevante que revelan un problema que es que existe corrupción y para que se acabe la corrupción pues hay que discutir la mejor manera de acabarla la mejor política la mejor solución entonces todo este proceso naturalmente pues no puede ser lineal y se requieren ciertas condiciones pero en esas condiciones hay actores o sea que los grupos se movilicen que haya una sociedad civil organizada que la gente salga a las calles o sea que todo eso contribuye a que esto esté en la atención pero eso también deriva en discusión de ideas entonces esto lo pongo únicamente o sea para para pensar en la primera idea que es la idea que sostiene los trabajos de Harvard por ejemplo cuando dice pues son múltiples actores esto no es un proceso lineal por supuesto y sobre todo que eso es mucho más que aplica mucho más hoy a la mediatización política que nunca al entendimiento de la mediatización política la siguiente por favor entonces lo que podemos decir entonces es cómo queremos más bien tenemos que pensar cómo queremos entender a los medios de comunicación como estas entidades que controlan absolutamente todo o simple y sencillamente como un actor más en el proceso político digamos me estoy centrando en eso que amplifican la agenda no son factores causales en ese establecimiento ponderan la información administran la atención pero hay otra cosa también administran el conflicto y el conflicto pues es parte de la política eso ya en sí mismo es mucho poder el poder de administrar el conflicto naturalmente ayudan a establecer tonos que tienen efectos sobre las acciones y pues hay diferentes sistemas de retroalimentación como el que veíamos en este modelo ampliado de agenda setting con múltiples flechas donde el mundo real o los eventos del mundo real están en el centro y entonces podemos pensar en diferentes procesos un problema genera cobertura eso genera tensión y eso genera acción pero esto no ocurre ni con todos los problemas de políticas ni en todos los momentos ni en todos los países en realidad podemos pensar que un problema público digamos que en este ser reconocido en la agenda y derivar en el mejor de los casos en un cambio importante de políticas o sea pues puede ser impulsado por los medios y cuando hablamos de asimetrías pues claramente el poder lo tiene quien tiene la capacidad digamos o de llegar a los medios o o sea si hablamos de organizaciones de la sociedad civil pues naturalmente las organizaciones con más arraigo con más personas con más dinero con más apoyos podrán diseñar una estrategia entonces hoy más que nunca digamos así como Harvard decía decía en no recuerdo en un paper en un en un paper corto sobre discusión sobre discusión de la mediatización que no que no es o sea que no fue de los primeros este hablaba de la mediatización también entendida como esta tendencia de los gobiernos a contratar consultores de comunicación asesores de comunicación este public relacionistas etcétera bueno hoy más que nunca o sea hay una tendencia a contratar asesores y demás porque la comunicación hoy más que nunca se considera que es importante y los políticos quieren controlar las redes y quieren controlar la conversación en redes y quieren también presentar cierta imagen etcétera pero en realidad eso es porque se necesita estrategia y técnica para poder articular un mensaje para poder diseñar el camino para que tus demandas sean atendidas y escuchadas y en ese caso pues democratizar también la comunicación tendría que ir por presentar estas herramientas a todos los actores a los buenos también no nada más que los malos con poder digamos tengan acceso entonces cuando pensamos en una disputa de políticas donde hay diferentes grupos luchando por definir un problema o por proponer la solución más adecuada para un problema pues tenemos diferentes coaliciones las coaliciones que promueven las coaliciones que se oponen y en ese sentido pues lo que interesa en fin último es que el problema público se pueda solucionar de la mejor manera entonces ¿qué querríamos? pues querríamos que todos los actores tuvieran la misma oportunidad de poner sobre la mesa sus posibles soluciones y que entonces después de un análisis perfectamente elaborado podamos elegir entre la mejor solución sin embargo eso no pasa claramente entonces el que tiene más poder digamos de movilización es el que puede llevar a la agenda su propuesta de solución preferida entonces la siguiente por favor entonces hay un ejemplo interesante ya para terminar que es el ejemplo de la discusión sobre la reforma educativa la pasada o sea la mal llamada reforma educativa que generó pues una discusión bastante intensa ¿no? y que además era una reforma que pretendía transformar completamente el sistema educativo mexicano o sea tocaba el artículo tocaba el artículo tercero y planteaba la rectoría del estado pero además modificaba sustantivamente pues el sistema de evaluación de las y los profesores y trataba y trataba muchísimos otros temas digamos no tan políticamente relevantes como el consumo de alimentos se veía la calidad educativa como un derecho por primera vez diferentes métodos de aprendizaje el caso es que todas las leyes secundarias ponían un montón de temas para transformar en esa reforma y entonces la discusión fue intensa con ciertos momentos clave de aprobación de las leyes secundarias y demás y lo que podemos ver es que al final digo el destino hoy ya lo conocemos la reforma se revirtió y ahora es la reforma educativa de la cuarta transformación la que está y entonces lo que dice hoy la cuarta transformación es que esta reforma pues alteraba el espíritu humanista la educación y trataba a los profesores y profesoras a los maestros y maestras como delincuentes etcétera el tema es que en esta discusión en ese momento pues hubo claros ganadores de la cobertura mediática y en el caso en el caso de los actores podemos tener que si bien pues el gobierno federal naturalmente la voz oficial pues predominaba en la cobertura pues la coordinadora nacional de trabajadores de la educación pues fue la que se llevó una parte importantísima y eran tantos actores involucrados en este proceso pues que todos los actores estaban tratando por decir su punto por plantear su visión sobre la educación o sea por mostrar y al final pues hay una clara ganadora la que tuvo la coordinadora nacional de trabajadores para la educación que tuvo la posibilidad de movilizarse que tuvo la posibilidad de cerrar las calles y entonces ahí tenemos pues medios claramente reaccionando eventos porque la cobertura o sea que que recibió la coordinadora nacional de trabajadores de la educación más allá de importar sus posturas sobre la evaluación y demás pues importaban el conflicto que se estaba generando y naturalmente pues el gobierno federal por ser el impulsor de esa reforma que era parte del pacto por México de Peña Nieto y entonces cuando vemos la cantidad de temas que tenía esa reforma hicimos un listado de todos los temas sustantivos en todas las leyes secundarias que se tocaban en esta reforma y pues nos damos cuenta que el que acaparó la mayor parte de la atención pues al final fue el servicio profesional docente y la evaluación docente porque toda la historia que se contaba era alrededor de maestros que no querían ser evaluados por eso se manifestaban o de maestros que veían a la evaluación como un atentado a sus derechos como trabajadores y entonces todo era la evaluación y cuando seguramente la idea que quedó en muchas personas es de qué se trata la reforma educativa pues es que ahora van a evaluar a los maestros qué bueno que los evalúen para que se puedan actualizar porque hay muchos maestros entonces eso era lo que digo lo estoy diciendo pero esto es lo que quedó la evaluación esos actores predominaron naturalmente el conflicto o sea hizo que la discusión de esta reforma se hiciera todavía más se hiciera todavía más extensa con diferentes este momentos de muchísima tensión entre los actores donde al final se aprueba y hoy ya conocemos su destino ya esta reforma se derogó la reforma educativa y se reemplazó por la nueva reforma educativa pero aquí digamos quién tuvo la cobertura quién tenía el poder de movilización qué papel jugaron los medios administradores del conflicto fueron administrando el conflicto en esta disputa particular de políticas entonces dieron voz a muchos actores y naturalmente pues los actores con mayor poder son los que pudieron predominar el espectro para transmitir una idea entonces esto es importante sí pues porque al final o sea estos a los medios al final sí tienen ese poder al menos de decirte pues al menos de decirte sobre qué va esa reforma no de qué se trata ah pues esta reforma se trata de evaluar a los maestros entonces aquí el tema es pues cómo queremos ver a los medios no si todavía seguramente todavía nos interesa pues que asuman ese papel importante de informar a la sociedad de manera ética no este pero en realidad creo que también otra de las preguntas es cómo hacemos si hablamos de asimetrías para que en una disputa de política pública no donde es tan claro este cuáles son las posturas y donde son tan claros los grupos cómo le hacemos para que los grupos tengan la capacidad de poder utilizar a los medios también a su favor cómo le hacemos para que sean capaces de articular un mensaje que sea claro o sea un mensaje que obedezca digamos a lo que ya sabemos o sea cómo le hacemos para poner al servicio de estas personas todo lo que ya sabemos sobre mensajes exitosos y demás y contrarrestar un poco digamos el poder que no tienen al no ser parte de las instituciones políticas entonces hay organizaciones de la sociedad civil que han sido bastante exitosas en eso y pues generalmente también tiene que ver con dentro del espectro de organizaciones el poder que tienen y bueno eso es una manera digamos de ver o sea aquí hubo mediatización claramente sí y claramente pues estuvo o sea estuvo bastante motivada por el poder de estos actores para generar eventos que fueran atractivos y noticiosos creo que con esto ya termino muchas gracias gracias muchas gracias en la dinámica pues creo que pudimos ver tres áreas diferentes de cómo se puede ver cómo se puede analizar cómo se puede entender la mediatización cada una de ellas analizaron también cómo se ve el papel de las asimetrías y creo que muestra mucho del concepto llevado también hacia el terreno de lo público vamos a abrir espacio por si hay unas dos tres preguntas porque tenemos bien poquito tiempo pero nos podemos robar un poquito más tal vez pero vamos a ver por acá y ahí atrás el doctor Gabriel hola muy buenas tardes Laura bueno quisiera más que nada bueno felicitarlos para empezar porque pues muy padres todas sus exposiciones pero esta pregunta va directamente para el doctor Pablo me encantó su tema y bueno yo estoy muy interesada en la maestría de análisis de datos y demás pero ahorita me confronto mucho con su tema porque qué se necesitaría para trabajar de manera ética con los datos de pues que se generan a través de toda la mediatización y demás si acaso existe una manera ética y cómo usted me podría decir de que esta podría ser la mejor el mejor trayecto para ser éticos a la hora de pues tú usar esos datos porque realmente las redes sociales están la mediatización está no es como que se vaya a ir al contrario ya estamos como viviendo con eso todos los días va a seguir va a crecer más y todo lo de los datos minería de datos y todo eso se va a seguir dando entonces de qué manera podremos usar esos datos pues de forma ética y no sé si una vez hacemos la siguiente pregunta y luego contestamos si les parece el doctor Gabriel ahí atrás muchas gracias Georgina me encantó que sacaras a la sociedad civil es decir evidentemente no son solamente los políticos los candidatos y los medios sin embargo algo que me preocupa profundamente son esos otros grupos que tampoco están siempre tan evidentemente abordados en estas investigaciones y hablo particularmente del crimen organizado que va en su retórica entre el discurso y la sangre en la imposición de la política pública entonces no sé si pudieran abordar un poquito más este otro elemento que está terrible y brutalmente presente en nuestro medio un punto que se me ocurrió ahorita fue el debate sobre la regulación de los usos medicinales y recreativos de la marihuana por ejemplo donde por supuesto que el crimen organizado es el principal agente en contra de esto gracias felicidades gracias doctor bueno muchas gracias tu pregunta es muy pertinente y es muy compleja déjame decirte yo creo que no hay respuestas fáciles para algo tan primero tan novedoso y tan complicado ¿no? como es como hacer por ejemplo que las empresas que manejan los datos porque el problema está en que es que no son datos públicos vamos a poner no cualquiera tiene acceso a ellos y sin embargo nosotros estamos permanentemente alimentando bases de datos permanentemente a veces es inevitable es decir quieres acceder a esta información tienes que aceptar los términos y condiciones si nos ponemos a leer todos los términos y condiciones que cada aplicación nos plantea cada plataforma pues ahí nos quedamos no no conozco a nadie que se lo haya tomado todavía en serio tiene elementos de carácter legal complejos y tiene elementos de carácter ético también no encuentro todavía fórmulas pero a ver lo que sí es cierto es que habría como varias dimensiones una es la dimensión del usuario como tal tendríamos que desarrollar niveles de conciencia de que estamos entregando información qué tipo de información estamos entregando hasta dónde la llevamos hasta dónde no yo creo que ese es un problema que rebasa a las tecnologías es un problema de sistemas educativos de familia de comunidades digamos para poder desarrollar estos niveles de conciencia ten cuidado con lo que subes a la red por ejemplo bueno ahí hay que empezar con los chiquitos que ahora ya tienen el acceso total y absoluto y son más diestros que nosotros para manejar las tecnologías y evidentemente habría que empujar políticas públicas en relación a eso llama la atención que el escándalo este de Cambridge Analytica de pronto sentó a los congresistas gringos a estudiar analizar y a cuestionar y bueno llevaron al grado de multar a la empresa en este caso no sé si eso resolvió el problema no creo que lo haya resuelto de ninguna manera creo que de momento lo que más podemos hacer es generar niveles de conciencia del manejo de nuestra información a nivel de sociedad a nivel de sociedad y a nivel de presión sí buscar que haya algún tipo de reglamentación de regulación que incluya entre otras la capacidad que tendemos los usuarios de acceder a la información que manejan sobre nosotros así empezó el escándalo sobre Cambridge Analytica cuando alguien levantó la mano y dijo a ver quiero saber qué están haciendo con mi información a ver Facebook dame los datos que has manejado sobre mí y fue bueno y fue un docente bueno alguien que tenía toda la conciencia sobre lo que en ese sentido lo que tendremos que hacer es insisto generar conciencia a nivel colectivo de que esto no es un juego ingenuo no es un juego ingenuo que es lo que dice esta señora Suboff es decir finalmente va más allá del mercado el problema es que está entrando en nuestra privacidad en la posibilidad de manipularnos de conductualmente manipularnos saben tanto de nosotros que pueden de alguna manera intentar acciones de manipulación en ese sentido no tengo una respuesta a lo que tú planteas pero creo que es muy importante y ojalá no lo sueltes esto no es un problema de ingenieros de analistas de datos ellos ponen su parte pero el verdadero problema no es de ingenieros es de otro tipo de actividad vamos a ponerlo en los externos y quisiera nada más aprovechar porque me parecieron muy interesantes las dos presentaciones las dos ponencias me gusta mucho la idea de cómo se va planteando a los medios como actores y quisiera enfatizar mucho a mí me gusta regresar a viejos planteamientos porque alimentan nuevos escenarios hubo porque ya falleció un académico interesante de apellido Borrat Héctor Borrat que fue uno de los primeros que planteó la idea de los medios como actores de conflicto gestores de conflicto y me gustaba mucho su tesis porque entre otras cosas decía los medios buscan el conflicto lo alimentan lo gestionan pero cuando no hay conflicto lo generan porque de eso viven no pueden vivir sin conflicto Héctor Borrat uruguayo desaparecido no sé Geo si quieres contestar la pregunta tenés por ahí un micrófono sí ahí está gracias oye pues es que no tengo mucho que contestar naturalmente o sea es decir creo que puedo decir dos cosas la primera es que creo que sí hace mucha falta tener una visión de la comunicación política en general o sea que incluye agenda que incluye todo con diferentes actores o sea es decir la sociedad civil está ahí tal cual sobre esto que dices del debate sobre la regulación sobre la regulación en torno a la marihuana y demás y que mencionas el importante papel o el importante peso que tiene el crimen organizado en la decisión o en la paralización del debate que ahorita está paralizado de hecho bueno es algo que asumimos naturalmente no tenemos forma de saberlo y por supuesto que podría estar ahí como en una categoría de actores cuyas o sea cuyas características no podemos conocer porque no se hacen visibles entonces podríamos tener un mapa de actores sobre diferentes organizaciones y políticos senadores diputados que han hecho algún posicionamiento sobre este debate de políticas y naturalmente pues no tendremos la información sobre eso es como si fuera parte de un contexto ya dado y naturalmente pues da para mucho la discusión pero pues sí totalmente están esos factores que muchas veces están en forma de actores planteando un escenario y en otras veces podemos decir simple y sencillamente es un entorno económico un entorno social más amplio el que también entra en estas discusiones de política determinada y ya eso es todo gracias yo tengo una pregunta para el doctor Rubén tal vez en unos dos minutos nos la pueda responder que es sobre si los políticos tienen cada vez una se involucran más en esta lógica mediática de ser cada vez más mediáticos y eliminar esta desintermediación con la prensa puede o no tener una implicación a nivel social y en la democracia de los países no sabría decirte las dimensiones del efecto pero un poco lo señalaba al final sí me parece que sí hay claras implicaciones no sé qué tan profundo puede ser la huella o el efecto pero a mí sí me preocupa en lo particular que esta comunicación sin filtros sí esté generando y lo vemos un día sí y otro también aquí en nosotros en el contexto mexicano con esta cuestión de la polarización esta cuestión de aceptar como verdad divina lo que nos dice una figura lo que está haciendo y a través del uso de las tecnologías lo que está generando es estas cámaras de eco en donde lo único que yo busco de información es aquello que refuerza lo que yo ya sé y lo que yo quiero escuchar y los políticos que son muy hábiles comunicadores pues alimentan eso que ya está ahí digo no se lo alimentaron los políticos ya está ahí en la sociedad pero este reforzamiento constante de esos valores ideas prejuicios me parece que sí está generando polarización está generando en la sociedad pero también está generando como mencionaba que estas personas que sólo se quedan con el discurso del político que lo ven como una figura mítica pues están cada vez acercándose cada vez menos a los medios y esto también implica un riesgo de esta comunicación no mediada ¿no? ¿quién vigila a lo que dice el político? a mí me parece que sí tiene implicaciones importantes para la democracia no te sabría decir hasta qué punto pero sí me parece que son evidentes gracias por tu pregunta muchísimas gracias gracias a los tres ponentes por habernos acompañado este día gracias a ustedes también un último aplauso para ellos agradecemos a todos su presencia y participación en el panel asimetrías digitales en este momento le pedimos a Doris Milda Flores Márquez presidenta de la MIG que entregue un reconocimiento a los participantes del panel por su valiosa e interesante presentación adelante Doris Milda muy bien pues muchísimas gracias a las y los participantes de este panel entonces ay miren con toda la ceremonia y todo bien bonito no sabíamos no, está muy bien y bueno me toca por supuesto a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y de la Universidad de Monterrey otorgar la presente constancia a Pablo Arredondo Ramírez Rubén González Macías Georgina Flores Ibich por haber participado en el panel Mediatización Social y Política transformación de las condiciones de comunicación e interacción desde la lógica mediática en el marco del 34 Encuentro Nacional a MIG realizado los días 14, 15 y 16 de junio de 2023 en la Universidad de Monterrey y también la constancia a Alexia Raquel Ábalos Rivera por haber moderado y coordinado este panel Muchísimas gracias a todas a todos por estar aquí Muchas gracias a todos a los panelistas al auditorio vemos que hay más personas ahora ya en este último día y seguimos vamos a hacer un pequeño descanso para continuar con nuestro siguiente panel regresamos en cinco minutos nada más muchas gracias 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 Gracias.